efe 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 hola le presentamos la tercera temporada del blog de la fruta si, tercera temporada estamos ahí lleno del chile ya ya y esta 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 ya gracias ella es la niña, es mala, se ríe de mi se ríe de mi, muy mala bueno ya, que es ella ya tenemos una un auspiciador que es Black es una es una mire mire que belleza lo que tenemos aquí esto es un vestido un vestido shirt tongue shirt tongue se llama shirt tongue este vestido es muy tonfresh viene con un accesorio y un collar hermoso precioso pero voy a poner asi te lo poni y matai 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 pero es demasiado fresh te lo poni con una botina y te queda espectacular osea que maceris mira a mi me queda recio aqui igual te queda recio pero a mi me va a quedar mas recio otro tenemos otro especial este podcast de solonita solonita es un photolog photolog.com slash solonita es de verdad esa palca es muy linda porque es apretada aqui entonces se queda como se me va a hacer precioso a mi se me da regio a ti tambien pero mas recio asi a ti se me da regio estupendo aqui tenemos otro mira esta es como estilo asi como roma suecia este es como de paris y tiene un accesorio hermoso mira te mori te mori te mori te mori te mori te lo poni y matai acá tenemos otra estilo de palca esto es un estilo de palca aurora bien preciosa mira mira el colgador es lo mas lindo mira que colgador bien que hermosa de abril la ven acá tenemos otro pero esto es de 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 new richards Mira, que hermosa, preciosa, preciosa. ¿Y eso, segundo? ¿Saben qué? En nuestro programa tenemos alegría, pena, pero no ha llegado un problema. Si quieres que tu problema se publique, solamente te voy a enviarlo. Y yo te daría una solución. Solamente te voy a enviar. Fruteproblemas.com 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 Este es de nuestra amiga, la Pepe. La Pepe. La Pepe dice... ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás, Pepe? Ella dice que no muy bien, porque ella tiene un problema. El problema de la Pepe es que... Le gusta a un mino, pero no la pesca. ¡Pucha, Pepe! ¿Cómo se ríe Juan Pablo? ¡Es mi cuñado! ¡Te estás riendo esa! Mira, la Pepe tiene un problema. Pepe, te digo que... Mira... Yo también he pasado por lo mismo. No tienes que... No tienes que mirar aquí, tienes que mirar al frente y caminar. Mirar al frente y caminar. ¿Ok? Mirar al frente y caminar. No, Pepe, ¿qué? O sea... No te mereces. No te mereces. O sea... Te pierdes la mea guayona. No, Pepe. Sí, o sea... Ni ahí. ¡Ni ahí contigo! ¿Cómo se llama loco? ¿Cómo se llama loco? ¿Cómo se puede llamar? No, pero me entiendo. ¡Ah, ya! La calle. Ya. A ver, ¿qué viene? Vamos a poner música, miren. Oye. En la vida real yo tengo un... un photolog. www.punto.com.slash Frute. Con cuatro U. F-R. U-U-U-U-U-U-U-P-E. Frute. Y hay un plagio en... En... Que es frute, pero con... Encontré U. Y es fea. Fea, fea tiene vocabata así. Eh... Y se cree estiraba la вход y tiene una extensión así como spelota. ��릴게요. ¡Horrible! ¡FEA! Antes. Sí. ¿No se va a ser como yo? No, miren. ¿Si se a ser como yo? Bueno. O sea, primero tiene que morirse la red no te olvides del fruteproblemas arroba hotmail.com estamos llegando amiguitas 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 bueno sí escribiendo sí escribiendo si te gusta este programa y si no te gusta este programa pero yo sé que te gusta yo sé que te gusta yo sé que te gusta y si te levanta agua of course y escribe más que me queden bien fruteproblemas arroba hotmail.com adiós